Bueno, aquí hay, empezando por aquí, hay sábila, hay ocaena, hay morera, hay tritones, hay yucas, hay quingras, hay cañas, y bueno, esas son las variedades que hay. ¿Todo para consumo? Distintos tipos de quingras. ¿Todo para consumo animal? Consumo animal y consumo, sí, consumo animal, estumbando semillas. ¿Cuántas hectáreas de tierra tiene sembrada? Aquí deben haber sembrada, hay una hectárea solo vacía, 24. ¿24 hectáreas sembradas? Sembrada. ¿Y cómo te iniciaste en esta finca, la virtuosa? Bueno, yo me inicié aquí, me trajeron porque yo no quería estar aquí, porque yo nací en el barrio y no quería problemas, pero vine y aquí todo el buey, llevo 10 meses. Y bien, todo bien, sus problemas, pero tenemos esto con condiciones. Bueno, lo mismo, siempre tuve una vida fue a ser viales, pero cuando el periodo especial me ubicaron en Pecuaria y en Venegas, y aquí llevo todos los años que me retiré todo y estoy aquí. Y siempre he fajado y guapiando por que las cosas salgan bien. ¿Y el sol esperaba en el campo? He esperado, pero hay que echar con él, hay que guapiar. Es un animal, es un grande semillas. ¿Veo que tiene jóvenes aquí trabajando con usted? Hay un momento, yo estoy obligada con experiencia, funciona muy bien. ¿Y cómo usted le transmite los conocimientos a estos jóvenes? Quiero enseñarles lo que yo he hecho por esto, que yo estoy retirado, y enseñarlos como yo soy, y como yo aprendí a enseñarlos a ellos, que el día de mañana que yo no esté aquí, dejo el relevo de Chupí. ¿Qué edad tiene usted? Voy a cumplir 69 años. ¿Y sigue pegado al surco? Pegado al surco, hasta que pueda.